Muere Carmen Salinas, a sus 81 años. Este jueves 23 de septiembre, se informó el fallecimiento de la actriz Carmen Salinas. La familia confirmó que su deceso fue debido a causas naturales, en su casa de la Ciudad de México. El anuncio se dio por medio de una publicación en Twitter de Televisa Espectáculos, que vino acompañado de un vídeo con los mejores momentos de su trayectoria artística. Falleció Carmen Salinas. La familia de la actriz, de la época del cine mexicano, confirmó que Carmen Salinas perdió la vida este jueves. Descanse en paz, dice la publicación de la televisora. En entrevista con el programa Ventaneando, la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, compartió su sentir tras la muerte de su madre y aseguró que pese al dolor que sienten como familia justo ahora, ella se siente feliz de haber disfrutado de los últimos años de su madre. Estamos tristes, dolidas, pero la verdad, luego de que mi papá se fue, la pasábamos juntas, la disfrutamos muchísimo. Simplemente le deseo un buen viaje. Ella le echó ganas a la vida, nos dedicamos a viajar y a pasearla, la disfrutamos mucho, dijo. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, en su cuenta oficial de Facebook. Trascendió en medios nacionales que falleció de causas naturales en su casa de la Ciudad de México. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia e intérprete Carmen Salinas. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Carmen Salinas. La tragedia de perder más de cinco hijos marcó la vida de la actriz que se casó a los 16 años. La actriz sufrió varios abortos y partos prematuros, además de ver cómo el cáncer acabó con la vida de su hijo mayor. Carmen Salinas es, sin duda, uno de los personajes más controvertidos de México, no sólo por su papel de actriz en varias telenovelas, sino porque le gusta opinar sobre diversos temas polémicos y de sus compañeros actores, además de estar inmersa en política, ya que actualmente es diputada del Partido Revolucionario Institucional, PRI y. Aunque siempre se ha mostrado como una mujer muy fuerte, su vida ha estado marcada por la tragedia, ya que sufrió la pérdida de varios hijos tras sufrir abortos, partos prematuros y el ataque del cáncer en su seno familiar. A continuación, te contamos su calvario punto. Perdió a sus hijos punto después casarse a los 16 años con el músico Pedro Plascencia Ramírez, con quien llegó a tener dos hijos. La actriz, debido a que era una adolescente, no podía concebir y sufrió cinco abortos. Cuando llevaba embarazos de más de tres meses. Yo lloraba mucho, señaló en una entrevista en 2011 en las estrellas punto. Pero lo más trágico aún estaba por venir. Uno de sus hijos dejó de existir ni bien nació y su esposo tuvo que llevárselo al verla desesperada. Se me murió mi bebé siete mesino. Aquí lo tenía en mis manos vivo, en mi casa. Yo le corté el cordón umbilical y decía tráeme botellas de agua caliente. Pero lo que yo no sabía era que tenía que sacarle las flemas y yo lo vi morir. Cuando llegó mi esposo y me vio cargando a mi bebito muerto, me lo quitó de las manos, lo velamos y al día siguiente lo sepultó en el Panteón de Dolores, contó a Telemundo. Otro duro golpe llegó punto finalmente, la actriz pudo tener sus hijos, pero en 1993 le informaron que el mayor tenía cáncer terminal en los pulmones. Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir. Él dejó de existir a los 37 años en 1994, su fallecimiento dejó devastada a Salinas y renunció a hacer comediante. Al morir él, ya no pude hacer las imitaciones que las enterré junto con él. Empezaba a hacer una imitación y se me hacía un nudo en la garganta, ya no me salía la voz y empezaba a llorar. Ya no quise hacerlas.